Buenas tardes a todos y ya tenemos otro nuevo vídeo, otro nuevo aventura, sábado 11 de marzo. Hoy nos he esperado un día realmente con muchas emociones y mucha agua y muchos botrones. Bueno, ahora mismo estoy aquí abajo esperando a Iván, vamos en dirección para el metro porque tenemos que irnos a otra punta de Madrid y espero que no esté cerrado, como ayer no estaba alante de cero. Así que nada, nos vemos ahora en un... Así que nada, nos vemos ahora en un... Bueno, pues entramos en el proyectil que acabamos de salir. Íbamos a poner la proyección pero no había entrada y la hemos comprado para mañana. Y hemos aprovechado y hemos visto una exposición que había. Y ahora pues iremos a comer y tal. Con el banco esta parece la exposición. Pues me ha parecido curioso. Y nada, tengo la garganta muerta. Ahora mismo no llueve tanto como antes. Todo llueve. Y a ver qué manazo para el día. Porque vamos. Esto fue un Madrid pasado por agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, pues ya hemos comido. Estamos hiper llenos. Después nos toca un pase a un sitio que aún no os voy a decir. Así en plan sorpresa que tampoco lo ponen en el título. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Joder, me ha chocado con la puta rampa que hay. Las rampas que me traen. Madre mía. Madre mía. Bueno chicos, después contamos un montón de cosas que han ido pasando. Por ejemplo, una de esas... Eso de ahí. Y nada, ahora vamos a... Sorpresa también, pero vamos muy mal de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Chick out everything that I tread Well I build a resistance With you! ¡Catch me! Estamos ahora en el descanso. Hemos visto la primera parte de Una Nueva Esperanza. En el concierto. ¿Qué te parece? Una pasada tío porque esta la película así. Pero hace punto. O sea es... Sin la orquesta. Claro es la película, sin la banda sonora. La ponen ellos pero están totalmente sincronizados con lo que es la película y además añaden alguna música nueva y tal, y es increíble. No lo voy a escuchar porque el copyright me mata, pero de verdad es festeal. Me alegro muchísimo de haber venido. La verdad que merece la pena. Tenemos que recoger el paraguado. Gratis. Lo único gratis que hay. Ya hemos salido de la orquesta y deciros que ha sido una fantasía. Ha sido bestial, o sea, dos horas y pico. Ha sido un plan de... ¡Cuidado, Gata! ¡Ay! Una papelera. Ha sido con la película del episodio 4 de una nueva esperanza. Increíble, era como estar en un cine. Fascinante. A gran escala, pero el triple. Vamos, era un estadio, era el Wifi de Madrid. Y lo que ha sido todo, pelos de punta. De verdad. Es una experiencia única que hay que vivir. Iván, cuidado que te lo he comido a otro lado. Y... De verdad. Bestial. Y también lo que más me ha encantado es que el sonido de la película... Bueno, ha sido en inglés la primera vez que he visto Star Wars en inglés. ¡Wow! Y yo. Y nada, súper contento de la vida ahora mismo. Y ya... La coordinación entre la orquesta y la película también. Ah, y también importante. Fascinante. Que había personas de todas las edades, tanto mayores como pequeñas. Sí, sí. Es que ha sido como un familiar todo. Íbamos en dirección, pues, principalmente ya para el hotel. Así que ya por hoy no queda mucha aventura. Ahora vamos a empezar a hacer las maletas y todo eso. Para mañana únicamente ya irnos con las maletas cuando lo tengamos que ir. Y no perder tiempo. Y... No sé, no lo hacemos ya. Y además, si nos quitamos las prisas. Luego, nos ha pasado algo muy, muy chulo que no os he contado porque ha sido justo después de grabar. El caso es que tenía hambre. Más. Y digo, vamos al burger. Y me compro algo, una hamburguesa de un euro, lo que sea. Total. La más barata que es la de pollo. No pollo, no la de ternera. Y me dice que ya no queda ternera. Y que si nos ponen pollo. Y yo digo, bueno, venga, vale. Trata que no nos cobran nada por eso. Y me fijo en que las máquinas son muy raras. Las máquinas de refresco. O sea, las estaré viendo ahora mismo. Y resulta que es el único de Madrid y de España. Hay más de 100 sabores. Y fue como flipante. Yo me quedé a cuadro y me dijo, ¿quieres probar un poco? Y le dije, por favor. Y me dio un vasito, bebí unos cuantos sabores que me recomendó ella. Y os lo juro, yo flipando. Y mirad. Es más, aquí tengo esta propaganda no anunciada, ¿vale? Que no... Que yo no cobro nada. Este es de Fanta de frambuesa. Está hiper bueno. O sea... Así que nada. Nos vemos dentro de un ratito. Que ya mañana es nuestro último día. Y nos quedan muchísimas cosas. Gracias por ver y nos vemos en... En un clic. Hasta ahora. ¡Tonificate!